Sí, en lo que nosotros conocemos como el marginal. Tal vez más luego hay una precuela como el marginal. No, pero también hay muchas cosas, supongo que hay muchas cosas de la vida de Wanda, que a pesar de que es una mujer como muy de las redes sociales y muestra absolutamente todo, supongo que hay muchas cosas que la serie va a mostrar que nosotros desconocemos. O sea, que no muestra todo. Se guardó un poquito, se guardó ese puchito para mostrar en la serie. Como todos los protagonistas de la serie, que aprueba Nicky Jam, para mí es un genio, andás a ver. Grandes protagonistas, Mauro y Wanda. Mauro y Wanda con los chicos, los niños, la familia. Ahí tengo una pregunta para vos. A ver. Si los chicos son de ambos, de Maxi y de Wanda, ¿qué pasa con el permiso de los chicos? ¿Y cómo explicás vos que hay unas criaturas que el padre no ves en la serie y qué rol toman? Es el gran dilema y tengo un paralelismo con lo que ocurre con la serie de Maradona próxima a estrenarse. Por supuesto que siempre va a haber personajes periféricos, satélites a los protagonistas, que no van a estar contentos, que van a conectarse con esa sensación de displacentera al saber que estás exponiendo indirectamente parte de su vida sin su beneplácito. Eso puede llegar a pasar, pero en principio es la familia constituida. Mauro y Wanda, la que conocemos por las redes, y los chiquitos, los cinco niños. O sea que todo arranca, perdón, todo se inicia en Italia. Todo en Milán, todo se inicia ahí. Todo, todo. Personajes secundarios de la vida de... Pero para, ¿quién va a ser de Wanda? Vos lo dijiste, ¿sostenés o...? Sí, 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 sí. Se barajaron varios nombres. Hay dos actrices italianas y dentro de las actrices argentinas les gusta mucho el perfil de Sabrina Garciarena. ¿Sabés por qué me cuadra Sabrina? No solo porque es argentina y puede interpretar, sino que ella trabajó muchos años en la RAI. Ella trabajó, hizo cuatro o cinco novelas para la RAI, que le fue muy bien, que estuvieron en el prime time de la televisión italiana, y le fue bien a Sabrina. Por eso me cuadra Sabrina ahí. Es muy buena actriz y es muy versátil. Es una de las actrices jóvenes más versátiles que hay. A mí me gusta mucho cómo trabajar. Me parece que puede andar por ahí también. Pero no debería tener un aire a ella. Yo creo que... No tiene mucho aire, Wanda. Pero si te ponen como ese pelo muy característico de Wanda, tiene los ojos claros. Digo, viste que siempre se le busca. Sí, sí, sí. ¿Tiene ojos claros, Sabrina? Bueno, eso se puede modificar con lentes de contacto, pero las facciones, no sé. Sí. Bueno, después entran en juego los actores secundarios. La madre de Wanda. La madre de Wanda. Claro, Mauro. Que es un bastión muy importante en la vida de Wanda porque, según lo que cuenta mucha gente, y le mandamos un beso a Nora que nos bloqueó del teléfono, que igual la queremos, amorosa. Yo tengo el mejor recuerdo. Nora es la que pone música. Siempre fue muy amorosa. Después no sé qué le pasó, pero siempre fue muy amorosa. Es muy amorosa, de verdad. Lo que me cuentan es que Nora también siempre deseaba de chiquita construir una carrera mediática. Sí, sí. Aparte es una mujer muy bella. Pero que bueno, que Wanda llega. La generación posterior, sus hijos llegan para cumplir con un poco ese legado que había quedado pendiente en la vida de ella. Pero Nora es un gran bastión, es una gran abuela. Es una mujer que está muy presente en la vida de Wanda y de Zaira. Insisto, una mujer muy afectuosa. Bueno, Nora, personaje secundario. Zaira también va a estar, la hermana de Wanda. Zaira tiene que ser Zaira. Si va a estar Zaira, que vaya Zaira. Porque labura bien. Vaya Zaira. Y atención. ¿Sabés quién me gusta de Zaira? ¿Quién? Ay, ¿cómo se llama? Que se casó con el hermano de Penélope Cruz. Tuvo un hijo. ¿Quién es? Eh, sí, espera. Eva, Eva. Eva Dominici. Sí. Puede ser. ¿No? Sí, está perfecto. Ahí va. ¿Cuál gusta? Y atención, porque entra una pieza muy importante en este engranaje para terminar, que va a ser una persona que conoce mucho de la intimidad de la vida de Wanda y de Mauro. Que va a ser prácticamente como la figura principal, la figura que aúne toda esta historia. No, estamos hablando de una de las personas que trabaja en la casa de Wanda, que es la persona de total confianza, que es quien le ayudó en la crianza de los hijos y también va a tener un papel preponderante en la vida, en esta serie, en esta vida ficcionada de la vida de Wanda. ¿Te gusta para Mauro y Cardi Gonzalo Oredia? ¿Te gusta? ¿Te gusta la que te pide? Pará, ¿sabés quién me va con lentes de contacto? A ella no le gusta, pará, ¿qué quiere tirar otra vez? ¿Con lentes de contacto verdes? ¿Quién? Gastón Sofriti. Sí. ¿No tiene un aire? No, pero no pega, no, no. ¿No? Ah, Mauro, no, espera, espera.